El piche pomo, compadrito, no manches Amor sin condición Tengo ni desayuno, compadrito Amor sin condición Llegó mi compadrito el minibus Amor sin condición Un saludo para toda la bandota rocanrolera De parte de mi compadre Amor sin condición Amor sin condición A mi compadrito el gato rocanrolero A huevo Dice Doris, es pato de orange El goloso Si Apago Una nueva oportunidad Dios mío Ya nos vamos Ya nos vamos Pero amenazamos regresar en un rato más Buenos días A continuación Nada más y con menos La participación De Mi compadrito el pionero estéreo Un saludo para DJ Juanito Vix Amor sin condición Ahí está para mi queridísima amiga Un abrazo y un besote Para mi amiga Neida ¡Ajá! Está para mi amiga la sirena ¡Huevo! ¡Hasta mañana, sí señor! 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 a todas las mujeres de sanilleros.tv y todas las del mundo, de parte de la sirena órale pues, vaya bueno pues nos vamos rápidamente jóvenes con la participación de mi compadrito el pionero estéreo, yo regreso en un ratito más, dice Lupita Rodríguez, una pachura, ya lo dije feliz día del mar, ya viene amiga Erika Méndez, ok, así es de que nos estamos viendo señoras y señores, nos vemos nos vemos más ratín con ustedes mi compadrito el pionero estéreo muchos son los sonidos que nacen pero pocos son los que impactan en el gusto de la gente hoy en día nosotros somos uno de ellos prepárate para recibir altos niveles de adrenalina musical el pionero 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 con la calidad incomparable incomparable 5 estrellas este es el concepto conquistó la barrera de lo inalcanzable estás en la zona en donde gobierna un solo equipo de sonido el único que ha impuesto su estilo de proyectar la música como a ti te gusta con la calidad de sonido estéreo el pionero el pionero el pionero el pionero 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 en esta gran ocasión mis amigos, gracias por la invitación bueno, más que nada mi compadre nunca me invita mi compadre nunca me invita porque neta, nunca hay un nunca hay un momento nunca hay un momento que se donde diga compadre anúnciame cabrón para ir a tu transmisión porque luego a veces no tengo chance cuando tengo chance, luego me lanzo como dice mi compadre, tú no necesitas presentación cabrón, aquí es tu casa yo me vengo en corto, así le caigo le caigo de corto a mi compadre y nunca es de los que dicen, no wey, aquí no hasta que te anuncie la chingada, no, 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 mi compadre dice, no compadre, ya caíste, es aquí, órate chingas, vengase, vamos a echarnos unos unas cancioncitas unas rolas para la gente y bueno, también viene uno preparado con un poquito de música señores, muchas gracias a todos ustedes, saludando a los grandes amigos de Calidad 5 Estrellas a los compadres de Goloso, el pionero es el carnal de Ramón Herrera ella tiene mucho que no, mi compadre Ramón Herrera, en serio, ya tiene ratito vámonos, dice, a escuchar pura música de Tianguis, el pionero, el pionero dice, mi gran amigo del canso del DF, un saludo para Chabelo el teto Fox, hola, ¿verdad? ahí estoy, para mi compadrito José la Telerita Bernabé en este programa, bienvenido buenos días, para Nereida un besote para Nereida en esta mañana muy en especial para nuestro amigo el máquina, que nos acompaña para Gabriel, el amigo Chabuelo yo también te amo, papacito saludos un saludo y un besote a todas las niñas a todas las chicas que hoy nos acompañan en este programa bienvenidos señores vamos a iniciar con música sabrosa para que todos ustedes sigan disfrutando en esta gran ocasión nosotros mismos hoy traigo un programa muy sabroso muy bonito muy con música sabrosa pero que creen música de antaño señores es muy somos muy diferentes en la especialidad de lo que es el humilde Foris mucha muy pero muy buena música mi compadre Florentino Juárez de lo que se refiere a la salsa a la rumba ¿verdad? muchos temas sabrosos que uno desconoce pero bien chingones yo voy a presentar señores mucha música para recordar aquellos que que gustan recordar los bailes de antañísimo ¿ok? vamos a iniciar con algo del señor Nelson Díaz creo que les solicitaron a mi compadre y no los voy a dejar picados con el tema que nos dice Amor de Otoño así iniciamos el pionero 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 andale iniciamos con su amor Amor de Otoño el pionero para ustedes ampliación Tulpes Black para Nereida mi compadre el Flecho el Fercho para el Chabuelo mi compadrito Gustavo arriba el rock and roll andale oye cabina que sabroso un saludo por el poeta del barrio José La Tenerita Bernabé que lo quiero mucho de parte de la amiga Sirena venga con su amor ahí está saludo para toda la banda de los tequilazos toda la gente bonita del Morillo del Río gracias un saludote enorme madre el pionero 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 tú eres el riachuelo yo soy el pionero 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 con el fuego que me pides tú debe prepararte y disfrutar tu juventud tú vas a ser feliz más no a mi padre con sabor para toda la gente del barrio bravo de Tepito y compadre revelación de Cuba sabor esas cuerdas sabrosas que bonito tema señores ándale para la calidad cinco estrellas mi compadre goloso nos dice para mi compadrito sonido omega ándale con sabor saludos para Mone Susa hoy presente para la sirena ándale con sabor ay wey es el pionero ahí está mi compadre revelación de Cuba de Pito México las guardas de bananos prepararse mi compadrito revelación de Cuba ya viene el aniversario del pionero compadre vamos a platicar que queremos traer con todo el equipo compadre ahora sí para que vengas a darle unos cocos a toda la banda Tulpenland y tiene sabor el pionero 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 ahí está muy especial muy especial para Mone restaurante para nuestra amiga Mone ándale amor ajá amigos nuestros hasta ahí nada más dice mi compadre que si ya estás listo para la foto Mone que nos digas y cámara llanta luego luego empezamos a a poner tu foto ok el pionero 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 bien señores vámonos con más música en este programa quiero dedicar este tema musical muy en especial a toda la bandota que en esa gran ocasión nos